Aquellos que van a iniciarse con eso hay que tener un poco de cuidado, porque como decíamos hace algún instante, no sabemos quién está del otro lado y quién se pone como el súper guapo, interesante, de pronto es una persona que no está bien. De repente es un asaltante, unos maposadores, un violador de presencia, nadie sabe, o sea, con estas aplicaciones, con todo lo que es internet hay que tener mucho cuidado, sobre todo si uno lo que quiere es conocer gente, porque estas aplicaciones no te garantizan, digamos, la moralidad, el carácter o quién es la persona que está detrás de esa pantalla. En esa copia de pantalla que tenemos, por ejemplo, hay opciones pagadas, te dan un poquito más de seguridad y te muestran más veces ante los probables, no sé, los candidatos. Pero cuando uno acepta conocer a alguien, por ejemplo, digamos, es, o sea, para mucha gente, esto es conocerlo ya, vámonos a tomar un café, generalmente ya, pero generalmente hay gente que puede sobreentender que tú no solo estás aceptando un café, sino que vienes con ganas de algo más. Sí, yo tengo amigas de este cuento que han entrado y son usuarias activas de Tinder y que me dicen, sí, yo les he preguntado varias veces, ¿no? ¿Y qué haces tú, por ejemplo, si este sujeto te lleva a un lugar alejado? No le acepto primero el lugar alejado, le acepto un lugar público, conversamos, y cuando él se pone un poquito, oye, ¿sabes qué cosa? Vamos a tu casa, abuela mía, y es, obviamente, ahí depende de la persona. Pero sí hay muchos que directamente van al grano, ¿no? O sea, este, hay alguien que hizo, hay un argentino, periodista o comunicador argentino, que hizo un libro sobre estos encuentros, y dice que había un sujeto que era muy gracioso, que dice que te miraba y decía, ¿para qué no vamos a hablar tanto? Llémonos un beso y a ver qué pasa. Y la otra persona se reía, perdón, eso era para romper el hielo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Pero esas son las nuevas relaciones postmodernas, ¿no? O sea, las relaciones amorosas postmodernas, o sea, todas estas tecnologías vienen con su secuente cambio cultural. O sea, todas esas tecnologías están en cambios culturales y un cambio cultural es en las relaciones amorosas, ¿no? Ya no pierdes tanto tiempo en el gileo, sino hay un poco más de frente al grano, ¿no? Más de frente al grano, o sea, ¿para qué nos vamos a molestar perdiendo de conocernos tres veces, cuatro veces mejor de frente, o sea? Pero esas son las libertades que nos da la tecnología, ¿no? Que antaño no tenían nuestras madres. Pero ¿qué tan aceptada es esta tecnología en el mundo de nosotros, por lo menos en el mundo peruano, con nuestros prejuicios, con lo que traemos, con lo que es nuestra cultura? ¿Es aceptada bien? Creo que es un secreto a voces, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Te voy a decir. ¿En qué sentido, perdón? Sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Lo que pasa es que, o sea, como yo decía, ¿no? Estas aplicaciones traen cambios culturales, traen nuevas tradiciones, nuevos efectos, todo. Entonces, es normal, por ejemplo, decir ahora que tú conociste a tu esposo en Tinder, ¿no? Ah, bueno, yo conozco casos, ¿ah? Yo también conozco casos. Es más, a dos matrimonios de amigas casadas que han conocido en Tinder y yo, Ah, tú estabas en Tinder, así, bueno, es que en verdad, oye, eres soltera en Lima, ya eres una mujer, pues, más o menos, pasados los 30. Sí, pues, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no vas a querer, este, un encuentro casual, algo más, de una noche de estar solita en tu casa, mirando pizza y tomando pizza y tomando vino sola? ¿No? O sea, entonces, estos espacios también dan una libertad que hasta el término de género te igualiza, te equipara. O sea, tanto hombres como mujeres se meten de igual manera. O sea, tanto hombres como mujeres saben a lo que vas. O sea, tanto hombres como mujeres saben que si yo hoy día quiero no solo tomar un café contigo, sino que me agradaste, te puedo invitar a mi repa o puedo ir contigo al hotel. No, sin ningún problema. Sin ningún problema. Y mañana, si te vi, no me acuerdo y ya no tindereo más contigo, sino con otro. Exacto, y nos saludamos cordialmente si nos vemos. ¿No? Un par de gatitos, ¿ya? Ajá. A ver, para, tú me dijiste también hablar de otras aplicaciones. Primero, Tinder, la mayor cantidad de usuarios son entre los 18 y 35. O sea, son los milenios. Los nuevos milenios. Son los más abiertos a este tipo de cosas. Nosotros ya como que somos un poco más de usuarios, un poco más conservadores. Somos generaciones que no hemos crecido con esta tecnología y que además nos gusta más lo clásico y lo tradicional, ¿no? Pero hay una aplicación que se llama Mi Media Manzana, que es de origen peruano y que está... Mi Media Manzana. Mi Media Manzana.com o Mi Media Manzana.pe. Entras, está diseñada para relaciones serias y los usuarios son de más de 35. Ahorita está como que en Perú, en Colombia, en Chile y en México, pero ha recibido una inyección de capital, se use y se va a abrir un poquito más. Entras y también igual, te geolocaliza, localiza a las personas que están cerca de ti, los candidatos. Tú escoges entre que son peruanos o que son extranjeros. ¿Qué te pasa? Y relaciones serias. O sea, ellos ya saben que van a una relación más o menos seria. O sea, es para la gente tradicional, ¿no? La gente que no quiere arriesgarse a que te llegues a un café y el tipo te diga, bueno, pagamos la cuenta y mi departamento está dos cuadras. Claro, y hay estas aplicaciones que son más antiguas, incluso, que ya no son app, sino son las páginas web más antiguas como Match.com, Qubit, que son servicios de pelestinas, digamos. Claro, ellos se seleccionan... Se seleccionan, tú mandas o tú pagas, premio pago, haces una aplicación y ellos hacen con sus algoritmos del amor, con tus mejores Match, te mandan tu mail, te mandan el mail y ya usted... Pero eso era más porque cuando buscabas conocer a alguien como, digamos, para una relación un poco más seria, yo pienso que ahora, de repente, entonces, la gente más joven, los millenials, y otras personas que se han adaptado a esta tecnología rápidamente, ya no están buscando necesariamente una relación a largo plazo.